Música Sí, bueno, nos encontramos acá en el municipio con el subsecretario de transporte de la provincia, Alejo, su jefe de gabinete los legisladores, Valeria Arata, Gustavo Traverso y Marquitos de Palma la verdad que para nosotros es una alegría enorme bueno, que se hayan acercado hasta el distrito de General Enales que nos hayan traído este equipo tan importante para todos los vecinos para lograr una agilidad en el carnet de conducir bueno, un equipo muy costoso, muy importante y bueno, muy agradecidos por la presencia por todas las cuestiones que han realizado pensando en el distrito así que muchísimas gracias Bien, Erika, este equipo consiste en, digamos, la impresión digital del carnet al momento, al instante Así es, que era un trámite que por ahí había que esperar unos días no solo en el trámite en sí, sino también la diligencia del viaje y que bueno, muchas veces nos pasaba que tenían que viajar o que tenían una contingencia sobre todo en esas urgencias por ahí en salud que por ahí uno no se da cuenta que nos venció el carnet y bueno, y llega de apuro así que para nosotros es fundamental sabemos que hay municipios que cuentan con este sistema ya digitalizado y bueno, nosotros, feliz de ser uno más de esos municipios que bueno, que tenemos la tecnología en casa y la rapidez y la eficacia Bien, Alejo Bosufli, es su secretario de transporte de la provincia bienvenido al distrito por supuesto y bueno por supuesto con grandes noticias como es esta innovadora impresora de alta tecnología que bueno, que permite digitalizar y acelerar el trámite por ahí los carnet de conducir también Bueno, antes que nada, muchas gracias y muchas gracias a la intendenta, a los legisladores Sí, la verdad que venimos con un programa que se llama Licencias en el Acto para que la gente pueda sacarlo en el día el carnet de conducir nosotros en el interior le decimos carnet no licencia y bueno, es hacerle la vida un poco más simple más que nada a aquellas personas que tienen el carnet profesional que lo utilizan para trabajar que por ahí lo requieren mucho más rápidamente y es una manera de dar respuestas a la sociedad cuando nosotros hemos estado en las distintas localidades en campaña política con la compañera Arata, con Marco con el compañero Traverso es una manera de agradecerle y de responderle a la gente cuando nos puso el voto de confianza venir a cada una de las localidades más allá del color político porque para nosotros todos los municipios son iguales y los son iguales porque la gente lo decidió que es lo más importante la Intendenta está acá porque ha generado la confianza nuevamente en el caso de ella que es reelecta en su gente así que nosotros acompañamos eso trabajamos en conjunto con la Intendente y con la Diputada Arata para poder llevar adelante este proyecto y bueno, esperemos que le sea de mucha ayuda para la sociedad, ¿cierto? Alejo, esta implementación de la tecnología ¿se está haciendo en todos los municipios de la provincia? Sí, se está haciendo en todos los municipios de la provincia nosotros hoy mismo vamos para Alem a hacer una presentación también de una impresora allá y después sacarlos tejedor por la tarde es un programa que lo estamos llevando adelante casi todos los viernes de cada mes porque bueno, después nuestra función también está en lo que es el transporte público lo que es seguridad vial digamos, el área tiene un montón de aristas pero bueno, esto lo queremos hacer de la misma manera que hicimos la campaña política yendo a cada uno de los pueblos a entregar, en este caso, las impresoras Bien, ¿cómo encontraste la subsecretaría? y bueno, la secretaría, perdón y bueno, ¿cuáles son por ahí los puntos para trabajar? Bueno, encontramos una subsecretaría absolutamente diezmada Axel habla de tierra arrasada y nosotros le agregamos la desidia al límite de que no estaban ni siquiera los cuadros tarifarios digamos, ni digitalizados, ni impresos la encontramos absolutamente acompañando las políticas nacionales un serio problema que es el subsidio de transporte principalmente de Lamba no del interior de la provincia, pero sí de Lamba cuando eso, para explicárselo a la gente cuando el ex gobierno de Mauricio Macri hace el acuerdo con el Fondo Monetario esconde el déficit del subsidio en la provincia de Buenos Aires para darnos una idea en el 2019 fueron de casi 30.000 millones de pesos lo cual eso significa que fue prácticamente lo mismo que el Fondo del Conurbano Bonaerense por lo tanto, la pelea que dio la gobernadora en aquel entonces por el Fondo del Conurbano Bonaerense en definitiva estaba escondiendo el subsidio al transporte y es casi el 30% del déficit de la provincia así que este año estamos discutiendo con la Nación para que lo vuelva a absorber como fue históricamente la región Lamba, por supuesto no el interior que el interior es una atribución de la propia provincia bien, hay reclamos por ahí de nuevas líneas de micros en la región, por ejemplo aquí se sabe que hace mucho por ahí están pidiendo una unión de pueblos con un micro, ¿no? con un colectivo sí, hay muchas requisitorias a lo largo de la provincia obviamente que la estamos atendiendo todas viendo como es un tema muy técnico hay situaciones que se resuelven con la extensión de alguna línea y no con la aplicación de una línea nueva principalmente porque el basamento del transporte es o tarifa o subsidio porque al no haber subsidio es muy difícil que se lleve adelante con la tarifa plena entonces para ciertas cosas es un inconveniente llevar adelante un transporte público de cero bien, ya hablamos del legislador Marcos de Palma bueno, bienvenido por supuesto a Renales bueno, ¿cómo te recibió el distrito? bueno, muy bien la verdad que he tenido suerte en esa parte de mi vida la intendenta nos ha recibido de primera la gente en sí a lo largo de la provincia y de nuestro país gracias a lo que heredé que fue el apellido de mi viejo nos recibe la familia de Palma en general muy bien y contento de poder estar hoy en día acompañando al gobernador Axel Kicillof obviamente al amigo Alejo a Arata, a Traverso ¿quién diría, no? agradeciendo estar al lado de Traverso y bueno trabajando para que la sociedad cada día tenga algo mejor en este caso como en mi pueblo no teníamos para hacer los carnet y teníamos que esperar mucho tiempo las localidades como en este caso Ferrel localidades cercanas que tienen que venir irse otra vez y venir a buscar el carnet otro día son gastos de tiempo de dinero ahora saben que pueden venir y en el día lo tienen gente que está trabajando camioneros gente que tiene que estar viajando es una comunidad muy grande es algo que parece poco pero para nosotros los que tenemos y los que vivimos en pueblos chicos sabemos que es una comunidad muy grande así que muchísimas gracias Alejo por todo esto bueno obviamente Valeria que estuvo gestionando para aquí para generar en Ales y nosotros acompañándonos bien Valeria por supuesto Oriunda de aquí de lo que es la cabecera de partido muy contenta también por poder de alguna u otra forma colaborar también con tus vecinos si obviamente que siempre nuestro trabajo como legisladores es ir acompañando cada una de las gestiones y tratando de dar respuestas a nuestros vecinos entiendo que hoy esta impresora es una solución no solamente para los vecinos sino también para el municipio porque muchas veces es el municipio el que tiene que trasladarse buscar la impresión de los carnet a Junín y eso implica un gasto entonces lo que buscamos desde la gestión es optimizar los recursos que tenemos la verdad que hoy tal vez la impresora tenga un costo pero en el correr del tiempo termina siendo eficiencia en el uso de los recursos y eso es a lo que tenemos que apuntar a tener soluciones rápidas prácticas y fundamentalmente que todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires seamos iguales porque la verdad que no es justo creo que es un acto de justicia este de que nuestros vecinos de Arenales de Ascensión Ferreira Ribeños tengan la misma posibilidad que tienen hoy casi todos los vecinos del resto de la provincia entonces es por ahí donde tenemos que igualarnos y la tecnología sabemos que iguala que nos acerca a todos entonces por qué no usarla para las cosas tan importantes como es una licencia de conducir y más cuando se trata por razones de trabajo que hay personas que trabajan en un camión y tienen que esperar 10 o 15 días hasta que les llegue la licencia y ese tiempo es tiempo que pierden de trabajar y tiempo de generar un ingreso para su familia con lo que hoy en día implica bien bueno Erika realmente un placer también estamos con Gustavo Traverso Gustavo muy buenos días gracias por la visita a Arenales bueno acostumbro venir por lo menos dos o tres veces al año a cada uno de los distritos contento contento de acompañar esta gestión creo que la tecnología tiene que estar al servicio de los ciudadanos y que es el estado el que debe promover esto así que la verdad que estamos felices de poder cumplir con esto acompañando la gestión del gobernador Kicillof que en toda su recorrida en toda su recorrida de campaña habló claramente que cada uno de los distritos es tan importante más allá de la distancia que tenga a la plata o a la capital o la cantidad de habitantes que tenga así que bueno haciendo realidad todo ese tipo de promesas o de compromiso de campaña y acompañando la intendente Revilla también que a dos meses nuestra gestión tiene el privilegio de tener su equipamiento acá en el distrito bien estamos también con parte de lo que es el gabinete de la subsecretaría Rodríguez muy buenos días bueno la visita también aquí a General Arenales bueno qué impresión te causa la región más que General Arenales porque van a estar en medio en un rato así es sí la verdad que nos sorprendimos bastante fue muy linda la entrada a la ciudad ver cómo está mantenida así que creo que es un halago para la intendenta pero sin duda la verdad que la encontramos muy bien y después yendo más al operativo agradecerle porque realmente implementó todo lo necesario para que esta máquina entre en funcionamiento muy rápido requiere una serie de cuestiones técnicas para poder funcionar un lugar apropiado cierta conectividad cierta estabilidad en la tensión que requiere y la verdad que lo pudieron implementar muy rápido con lo cual simplemente agradecerle eso bien cómo funciona la máquina en el momento se lleva del carnet hay que hacer una tramitación previa sí bueno tiene el trámite previo el de licencia de conducir que es el que está unificado para toda la provincia y la máquina levanta una vez que tiene la aprobación de las áreas anteriores nosotros desde la provincia también intervenimos un sistema único el de licencia nacional de conducir y la máquina imprime en 18 segundos la tarjeta digamos de la licencia de conducir con lo cual en un tiempo cortísimo el ciudadano se puede ir con la tarjeta impresa bien delica realmente bueno agradecerte por la invitación y bueno felicitarte por este gran logro nuevamente en la gestión y por ahí de algún modo facilitarle la vida al vecino un trámite que antes tardaba tal vez un mes o 15 días ahora se hace en el momento si la verdad que es totalmente agradecida como le decía Alejo que bueno que nos miren como un municipio que somos tan tan pequeños en relación a otros en la provincia de Buenos Aires para nosotros es muy importante y como bien se decía que más allá de las ideologías todos trabajamos por el bien común por los vecinos por la gente así que totalmente agradecida y también por la calidad de cada uno de ellos prontamente se sabe también que se va a instalar el examen de conducir si claro estamos trabajando bueno debido a las exigencias de la ley que no se ha cumplido hasta ahora y debido también a más controles y más seguridad así que en los próximos días no solo estamos implementando el sistema de controles en cuanto a exámenes sino también a un lugar más amplio en nuestras oficinas con mejor amplitud bien Erika gracias gracias funcionarios perdón eso se está refiriendo a nuevos controles ¿verdad? si a nuevos controles estamos hablando de a nuevos controles de panejo claro estamos hablando del ingreso que no teníamos el examen manual si bien se llenaba un formulario ahora vamos a implementar el examen práctico para conducir a través de un simulador si bien si creo que si estamos en eso gracias chau Gracias por ver el video.